¡Suscríbete al canal! ¿Cuántos años tengo? Veinte. Eso es prohibido. Veinte años de estar en el coro. Fui de las fundadoras del coro. Llevo veinte años consecutivos, que no me he retirado ni un solo mes, ni semestre, ni consecutivos. El coro nos ha traído muchas satisfacciones, muchísimas. Alegrías, hemos conocido muchas personas, ya somos una familia. Se equivocó la paloma, se equivocaba. Por ir al norte, fue al sur. Creyó que el trigo era agua, se equivocaba. Esto lo hace uno por lúdica y lo rejuvenece. Uno se siente muy alegre. Al menos tiene una actividad que hacer. Ya, porque como ya estamos en el proceso de la jubilación y todo, no podemos quedarnos en la casa sentados en el sofá. Tenemos que salir y todo esto nos retribuye muchas satisfacciones. Somos muy afortunados de tener este espacio que nos brinda la universidad, de tener el director que tenemos, de tener la compañía, nuestros compañeros todos tan queridos, tan amables. Bueno, básicamente pues nuestros últimos días muy contentos.